¡Vale! Y esto es... ¡Láser! ¡Otra vez! Ya estamos tocando, ya estamos bailando Este ritmo alegre y con mucho sabor Bailando de ladito, bailando jaladito Bailando de rinquipi con mucha emoción Mira cómo baila, cómo se ve esa chica Bailando a este ritmo le puso ya sabor Menea, menea toda su cinturita Queremos ser chiquilla, es todo un bombón Cuando llega el baile, la empiezan a invitar Bailar con la chiquilla, todos quisieran ya Todos quisieran ya, con ella más bailar Suaves movimientos nos hacen suspirar Baila, 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 mueve tus caderitas Todos sus amigos le empiezan a gritar Este meneíto lo baila con cualquiera Ya que ella nunca, no a nadie dirá Ella baila con el guapo y con el gordo Eso no le importa, ella quiere bailar Baila con el guapo y con el más hermoso En eso no se fija, ella quiere bailar Baila, 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 mueve tus caderitas Todos sus amigos le empiezan a gritar Este meneíto lo baila con cualquiera Ya que ella nunca, no a nadie dirá Menea, menea su cinturita Y mueve, que mueve sus caderitas Menea, menea su cinturita Y mueve, que mueve sus caderitas Menea, menea su cinturita Menea, menea su cinturita Y mueve, que mueve sus caderitas Menea, menea su cinturita Y mueve, que mueve sus caderitas Ahora que no estás conmigo Viviera lo que yo he sufrido Viviera las ganas que tengo de volverte a mirar Ahora que todo está perdido Te busco a diario en mis caminos Quisiera encontrarme contigo Aunque ya no te pueda hablar Háblame por favor Contesta mi carta de amor Dime que aún me quieres Que también extrañas mi amor Háblame una vez más Que es mal esta soledad Quisiera tenerte en mis brazos Aunque sea solo una vez más Ahora que no estás conmigo Viviera lo que yo he sufrido Viviera las ganas que tengo de volverte a mirar Ahora que todo está perdido Te busco a diario en mis caminos Quisiera encontrarme contigo Aunque ya no te pueda hablar Háblame por favor Háblame por favor Contesta mi carta de amor Dime que aún me quieres Que también extrañas mi amor Háblame una vez más Que es mal esta soledad Quisiera tenerte en mis brazos Aunque sea solo una vez más Háblame por favor Contesta mi carta de amor Dime que aún me quieres Que también extrañas mi amor Háblame una vez más Que es mal esta soledad Quisiera tenerte en mis brazos Aunque sea solo una vez más Quisiera tenerte en mis brazos Quisiera tenerte en mis brazos Quisiera tenerte en mis brazos Existir clínica Con un cajillo Quisiera tenerte en mis brazos Me hace tanta falta su calor, muy solo me he quedado sin su amor, muy triste fue escuchar esas palabras diciendo que te ibas la mujer que yo adoré. Se ha ido para siempre y se han quedado sus recuerdos en mi mente, sé que no la olvidaré. Ahora que ya todo terminó le pido a mi Dios resignación. Y a ella le deseo buena suerte, aunque yo viva muy triste por la ausencia de su amor. Mas yo esperaré que ya regrese, porque como yo la quise, otro amor no la querrá. Ahora que ya todo terminó. Ya todo terminó, le pido a mi Dios resignación. Y a ella le deseo buena suerte, aunque yo viva muy triste por la ausencia de su amor. Mas yo esperaré que ya regrese, porque como yo la quise, otro amor no la querrá. Mi Dios fue testigo de lo mucho que la amé. Sus recuerdos de mi alma jamás los borraré. Le di mi vida entera y muy lejos se fue. La seguiré queriendo, aunque no vuelva más. La seguiré queriendo, aunque no vuelva más. Dejame partir tranquilo sabiendo ahora que no me amas ya. Los besos y las caricias que yo te daba sé que extrañarás. Llorarás amargamente cuando te hagan una decepción. Y sé que tú traicionaste y me mal jugaste con mi corazón. Y sé que tú traicionaste y me mal jugaste con mi corazón. No quiero lágrimas falsas, tampoco quiero que pidas perdón. Pues así lo decidiste, ya no me quieres, mejor me voy. Me despido para siempre, te dejo libre, adiós amor. Quédate con el que quieras, Dios te bendiga y que seas feliz. Quédate con el que quieras, Dios te bendiga y que seas feliz. Déjame partir tranquilo sabiendo ahora que no me amas ya. Los besos y las caricias que yo te daba sé que extrañarás. Llorarás amargamente cuando te hagan una decepción. Y sé que tú traicionaste y me mal jugaste con mi corazón. Y sé que tú traicionaste y me mal jugaste con mi corazón. No quiero lágrimas falsas, tampoco quiero que pidas perdón. Pues así lo decidiste, ya no me quieres, mejor me voy. Me despido para siempre, te dejo libre, adiós amor. Quédate con el que quieras, Dios te bendiga y que seas feliz. Quédate con el que quieras, Dios te bendiga y que seas feliz. Yo sé que llorarás y que sufrirás con esta partida. Mas nunca olvidarás y recordarás lo que yo te amé. Yo sé que llorarás por su cruel error y que sufrirás pensando en mi amor. Recordando los besos y las caricias una vez feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre y siempre en mi ser vivirán. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre y siempre en mi ser vivirán. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, ya se terminó. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, ya se terminó. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, ya se terminó. Mi amor de verano, mi primer amor de verano, ya se terminó. Saca la botella, compadre Simón, y vamos al baile a bailar cumbión. Vamos de parranda hasta el amanecer, no importa que se enoje tu amada mujer. Esta alegre noche es para gozar, olvidar las penas hay que parrandear. Ándale compadre, vamos a brindar, saca la botella y vamos a cantar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Vamos de parranda hasta el amanecer, no importa que se enoje tu amada mujer. Esta alegre noche es para gozar, olvidar las penas hay que parrandear. Ándale compadre, vamos a brindar, saca la botella y vamos a cantar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Pronto la pachanga ya va a comenzar, y con una negra yo quiero bailar. Y mi compadrito no quiere bailar, porque mi comadre le puede pegar. Cosquillitas en el corazón, cada vez que estés conmigo amor. Cosquillitas las que siento aquí, siempre que te encuentras junto a mí. Cosquillitas en mi corazón, cosquillitas que son por tu amor. Cosquillitas que siento por ti, cosquillitas y te veo venir. Esas lindas cosquillitas las siento cada vez que te sientas junto a mí. Si me tomas de la mano, me robas un beso, y te empiezas a reír. Esas cosas tan bonitas que me pasan ahora, antes yo no las sentí. Ahora nada más te miro, te siento tan cerca, y las vuelvo yo a sentir. Cosquillitas en el corazón, cada vez que estés conmigo amor. Cosquillitas las que siento aquí, siempre que te encuentras junto a mí. Cosquillitas en mi corazón, cosquillitas que son por tu amor. Cosquillitas que siento por ti, cosquillitas y te veo venir. Esas lindas cosquillitas las siento cada vez que te sientas junto a mí. Si me tomas de la mano, me robas un beso, y te empiezas a reír. Esas cosas tan bonitas que me pasan ahora, antes yo no las sentí. Ahora nada más te miro, te siento tan cerca, y las vuelvo yo a sentir. Y ahora, con más canela. ¡NASTER! ¡NASTER! Si no hubieras tenido miedo de decirle tú, que ya no lo querías. Ahora estaríamos juntitos, yo te lo aseguro que lo entenderías. Ah, si no hubieras tenido pena de poder decirle lo que ibas a hacer. ¡NASTER! Ahora estaríamos juntitos, esperando el día y verlo amanecer. ¡NASTER! 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 Por tus detalles, por tus caricias y hasta por ese modo de besar, por tu figura tan nenudita, y por ese bonito caminar, por esos ojos y esa sonrisa, por ese modo que tienes de amar. Por tus detalles yo sí te quiero, mi corazón en defecto más. Por tus detalles yo aquí te quiero, mis corazones de ti no más Por ese pelo, por tu boquita, la que yo beso y me hace suspirar Por esa piel tan sable y delicada, por tu fragancia que es tan natural Por tus palabras, por tu mirada, esa que me hace siempre a mí soñar Por tus detalles yo aquí te quiero, mis corazones de ti no más Por tus detalles yo aquí te quiero, mis corazones de ti no más Por tus detalles yo aquí te quiero, mis corazones de ti no más Por tus detalles yo aquí te quiero, mis corazones de ti no más Por tus detalles yo así te quiero, mis corazones de ti no más Hala ya dime que si, mi hija mía no tardes tanto, entregame tu cariño que hace tiempo estoy esperando Ya se le he pedido a Dios, a San Antonio y todos los santos, que me ayuden con tu amor, ese amor que me hace sufrir tanto Desde que te conocí, en ti siempre he vivido pensando, y aunque no te tengo aquí, contigo siempre vivo soñando Decídete por favor, con eso que te he pedido tanto, júrame este corazón que hace tiempo vive sangrando Hala ya dime que si, mi hija mía no tardes tanto, entregame tu cariño que hace tiempo estoy esperando Ya se le he pedido a Dios, a San Antonio y todos los santos, que me ayuden con tu amor, ese amor que me hace sufrir tanto Desde que te conocí, en ti siempre he vivido pensando, y aunque no te tengo aquí, contigo siempre vivo soñando Decídete por favor, con eso que te he pedido tanto, júrame este corazón que hace tiempo vive sangrando Decídete por favor, con eso que me ayuden con tu amor, ese amor que me ayuden a seguir Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás me volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Una triste guitarra sonaba y sonaba Mientras tú te alejabas Una melodía entonaba y cantaba Y el llanto soltaba La noche era oscura La noche era oscura y la lluvia empezaba A confundir mis lágrimas Las horas pasaban Y yo esperaba a ver si regresabas Ahora sigo esperando, esperando Que vuelvas y aún me amas Yo te aseguro Lo que te contaron son palabras falsas Recuerda la noche en que tú te marchaste Y juré que te amaba Pero tus senos creyeron más En palabras falsas Una triste guitarra sonaba y sonaba Mientras tú te alejabas Una melodía entonaba y cantaba Y el llanto soltaba La noche era oscura Y la lluvia empezaba A confundir mis lágrimas Las horas pasaban Y yo esperaba a ver si regresabas Ahora sigo esperando, esperando Que vuelvas y aún me amas Yo te aseguro Lo que te contaron son palabras falsas Recuerda la noche en que tú te marchaste Juré que te amaba Pero tus senos creyeron más En palabras falsas Recuerda la noche en que tú te marchaste Juré que te amaba Pero tus senos creyeron más En palabras falsas Como poder decirte te quiero Ya no puedo decirte te amo Ya no puedo decirte te extraño No puedo ocultarlo No puedo más Seguir soportando Tus mentiras y tus desengaños Mi corazón ya has destrozado No puedo aguantarlo Porque, porque me traicionaste así Porque si tú eras siempre tan feliz A tu lado Mejor ya vete, aléjate de mí Mejor ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti Vete de mi lado ¿Por qué, por qué, por qué, por qué me traicionaste así? Porque si tú eras siempre tan feliz A tu lado Mi corazón ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti Vete de mí Vete de mi lado No puedo más Seguir soportando Tus mentiras y tus desengaños Mi corazón ya has destrozado No puedo aguantarlo Porque, porque me traicionaste así Porque si tú eras siempre tan feliz A tu lado Mejor ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti Vete de mi lado ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me traicionaste así? Porque si yo eras siempre tan feliz A tu lado, mi curia, vete, aléjate de mí, yo ya no quiero más nada de ti, vete de mi lado. La conocí y me enamoré, ahora quiero volverla a ver, porque yo siento que la estoy queriendo y de ella quiero saber. La conocí y me enamoré, ahora quiero volverla a ver, porque yo siento que la estoy queriendo y de ella quiero saber. Se me ha metido, se me ha metido aquí en el corazón, es como el aire que yo respiro, sin ella malito estoy, malito estoy. Fue ayer, recuerdo bien, cuando yo la encontré, llorando estaba y secaba sus lágrimas y yo me le acerqué. Fue ayer, recuerdo bien, cuando yo la encontré, llorando estaba y secaba sus lágrimas y yo me le acerqué, saqué un pañuelo y su linda carita. Yo se la limpié, tomé su mano y le dije al oído, ya no llore usted, no llore usted. ¡Oiga! 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 Con un poco de cariño 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 Música Con un poco de cariño Con un poco de cariño Con un poco de cariño Atrévete 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 Mírame, mírame, como sigo paso a paso mis pasos Mírame, mírame, como sigo paso a paso mis pasos Esto que siento por ti es normal, yo a ti no te puedo olvidar Dice la gente que yo soy un tonto, que persigo algo imposible Pero yo sé que no es verdad, porque siento que me amas igual que yo a ti Mírame, mírame, como sigo paso a paso mis pasos Mírame, mírame, como sigo paso a paso mis pasos Esto que siento por ti es normal, yo a ti no te puedo olvidar Dice la gente que yo soy un tonto, que persigo algo imposible Pero yo sé que no es verdad, porque siento que me amas igual que yo a ti Aléjate Mírame, mírame, como sigo paso a paso mis pasos ¿Cómo se viene la pava en busca de su pavito? ¿Cómo se viene la pava en busca de su pavito? Así se viene la mía que está resentida porque es el malito Así se viene la mía que está resentida porque es el malito Si la pava no lo busca, el padito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el padito se va a enamorar El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa Como su pavo contento quiere estar al viento como mariposa Como su pavo contento quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca, el padito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el padito se va a enamorar El padito se va a enamorar El padito se va a enamorar Yo se la limpie, tomé su mano y le dije al oído Ya no llore usted, no llore usted ¡Oiga! 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 de cariño que tú me des, mira mi amorcito yo feliz seré, oye que estoy loco yo por ti mi amor, hazme un huequito en tu corazón, con un poco de cariño que tú me des, mira mi amorcito yo feliz seré, oye que estoy loco yo por ti mi amor, hazme un huequito en tu corazón, tú me vas a querer, tú me vas a querer, lo sé muy bien, lo sé muy bien, tú me vas a querer, tú me vas a querer, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Hace apenas unos días te conocí Locamente enamorado ahora estoy de ti Esto que yo siento no puedo ocultar Porque si lo oculto yo me siento mal Hace apenas unos días te conocí Locamente enamorado ahora estoy de ti Esto que yo siento no puedo ocultar Porque si lo oculto yo me siento mal Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Tú me vas a querer, tú me vas a querer Lo sé muy bien, lo sé muy bien Lo sé muy bien, tú me vas a querer, tú me vas a querer